¿Han derogado alguna que diga que hay ayudas para inmigrantes específicas, especiales para ellos? No, porque no existen. Y si hay dudas, que salgan a la calle y a los inmigrantes en situación irregular que están trabajando en negro, en la hostelería, en la construcción, en la agricultura, les pregunten si están ahí por gusto, dado que tienen una paga y un piso garantizado. Es decir, no hay paguita. No hay paguita, Yoki. Las paguitas son para los españoles o para los inmigrantes que residen con todas las de la ley. Hay una autonomía, que es el País Vasco, donde a los inmigrantes en situación de regular en determinadas circunstancias y pasados unos años, sí les permite solicitar y puede que acceder a esas ayudas. Pero es la excepción. ¿Y tiene acceso a la sanidad? Toda persona que está en España tiene derecho a una cobertura sanitaria. La cuestión está en que esa cobertura las dan las autonomías, y a veces algunas autonomías ponen pegas, porque al final es pagada. ¿Y educación? Tienen derecho a la educación, lo que pasa que aquí, si lo que te piden para inscribirte donde sea es un pasaporte, pues no hay ningún problema. Si te piden el número de identificación de extranjero, que es una especie de DNI para extranjeros, pues si eres irregular no te puedes matricular. O si te lo piden para el título, pues no te lo van a dar, porque no tienes ese documento, tal y como nos cuentan en el servicio de atención al inmigrante de los jesuitas. Pero sí que en cuanto saltas la valla, el Estado te pone un piso. Que no, Joaquín, que por mucho que lo repitas, el Estado no te pone un piso. Ya, y no hay ninguna protección. A ver, si llega una persona, como estamos viendo en muchas ocasiones, porque esto suele ser en las patelas, o la gente que intenta llegar a la desesperada, y vienen de países que están en guerra, piden una situación de asilo, el momento en el que se admite esa solicitud de ser protegido por nuestro Estado, y se está tramitando eso, hay un momento que se llama de acogida, donde está igual en un piso protegido, donde se le está dando una asistencia, que no es para siempre, que es temporal, que tiene fecha de caducidad. Eso es lo máximo, la máxima concesión que haya eso del piso. Y lo decía al comienzo, pero repitámoslo. ¿Derecho al voto tiene? Joaquín, ningún inmigrante regular tiene derecho al voto. Y los regulares tienen que esperar entre 5 o 10 años para que se lo den. Y cumplir una serie de trámites. O sea, que lo del derecho al voto, no. Y por eso quizás un hombre se usa tanto.